San Juan 18.38 hermano, esta es la palabra de Dios en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hago en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Quién es pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, hermano. ¿Cuál es el que dice? A él se ha ladrón, hermano. El tema es Jesús ante Pilato, hermano. Pero esta es la segunda parte y es la segunda fase del juicio que le estaban haciendo al Señor. ¿Verdad? Amén. Pero dice que la historia de la caída de Pilato revela sus propuestas fallidas de disponer del caso. Su pánico fatal con los sucesos que se salían de control y cuyo resultado fue la sentencia de muerte del Señor Jesucristo, hermano. Pero primero pensamos con lo que era propuesta fallida de Pilato, hermano. ¿Por qué cree que él hacía propuestas, hermano? Porque él no hallaba nada por el cual juzgar a Jesús, hermano. Jesús no tenía nada para morir, hermano. De modo que no había nada que lo juzgara y él pudiera dar un dictamen para que él muriera, hermano. Amén. Pero dice que Pilato ya había intentado sin éxito librarse de ese caso. Oiga bien, en 1831, dice que había dicho con sorda a los líderes judíos, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos se negaron, pues como se vieron forzados a admitir que no tenían permitido dar muerte a nadie, entonces Pilato intentó transferir el caso a Herodes, Antipas, quien gobernaba en la región de Galilea, donde Jesús era oriundo, hermano. Significa que Pilato no quería tener nada que ver con la crucifixión del Señor, hermano. Él quería limpiarse las manos, hermano. Amén. No quería ser parte de matar a alguien que no merecía ningún juicio humano. Amén. Pero dice que desesperado por libertarse de la situación tensa y peligrosa, Pilato consiguió otro plan, hermano. Y el plan está en Juan 1839. Y dice así, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Creéis, pues, que os suelte al rey de los dios? ¿Está oyendo, hermano? Yo tenía una costumbre donde ellos liberaban a alguien, hermano. Como un momento de dar gracia a alguien, hermano. Como hacerle un favor, hermano. Amén. Por eso Pilato dijo, si les digo esto, eso lo van a soltar. Lo van a liberar, dijo él, hermano. Y ya no va a tener parte yo en lo que se están haciendo esto, ¿verdad? Amén. Pero usted lee Juan 1840, dice, entonces todos dieron voces, de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón en la mano. Significa, de los dos que iban a ser enjuiciados, ellos eligieron a un ladrón en la mano. Amén. Y si usted mira, Barrabás no solamente era ladrón en la mano. Si usted lee en Mateo 27, 16, dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, hermano. ¿Pero qué era el preso? Era famoso, hermano. Significa, ya lo conocían como un criminal, hermano. Si usted lee más, en otras cidades bíblicas, él era un homicida, hermano. Significa, era alguien que mataba, hermano. Amén. Si usted lee Lucas 23, 19, dice, y esto había sido echado en la cárcel por sedición. Significa, iba en contra de Roma, hermano. En la ciudad. Y por un homicidio de los hermanos. Y ahora Barrabás era malo, hermano. Si usted lee en Hechos 3, 14, dice también, ma' vosotros negarse al santo, al justo, impedirse que se os diera un homicida, hermano. Ya me prefirieron a un homicida, a un ladrón, a un famoso criminal, que a Jesús, hermano. Significa que a Jesús lo hicieron a un lado, hermano. ¿Por qué cree que ellos odiaban tanto a Jesús, hermano? Porque el negocio que ellos tenían se les estaba cayendo, hermano. Porque usted mira, ellos habían hecho negocio de la palabra, hermano. Porque la verdad que hay gente que hace negocio, hermano. La verdad que hay mercaderes de la fe, hermano. Hay gente que todo lo hace por dinero, hermano. Amén. Y la misma Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la Biblia dice que hay gente que se aparta de la verdad por amor al dinero, hermano. ¿Verdad que hay gente que termina mal, hermano? ¿Por qué cree que yo llevo todo con cuadro, hermano? Con el hermano lo llevamos bien anotadito todo, hermano. ¿Por qué cree, hermano? Porque no hay amor al dinero, hermano. Sino que hay amor a las almas. Hay amor a la obra de Dios, hermano. Amén. Pues porque otro fuera no entregar cuentas, hermano. Otro fuera ustedes sin cuentas se diera lo que estamos haciendo, hermano. Amén. Pero yo digo el día que el Señor venga y Él me diga ¿qué has hecho con lo que te he dado? Yo le voy a entregar cuentas, hermano. Yo le voy a decir Señor, ahí están los cuadros de todo lo que los hermanos han dado. Ahí están los cuadros de lo que se ha gastado. Amén. Porque si usted mira toda la obra va a ser robada, hermano. Digo, que van a pasar por fuego las obras, hermano. De igual manera que usted mira ahorita los políticos están siendo examinados, hermano. ¿Verdad que muchos políticos ya están huyendo, hermano? Por lo menos Norman Quijano ya está en Honduras, hermano. Ya se fue el viejo ladrón, hermano. Amén. ¿Por qué cree que se fue? Porque no tenía cuentas claras, hermano. Estaban haciendo sus trances bajo la mesa, hermano. Amén. Y si usted mira los que somos cristianos, oiga bien, tenemos que dar el ejemplo de administrar bien lo que es de Dios, hermano. Amén. Porque ¿cómo cree que se sintiera alguien al ver que nosotros entregamos cuentas, hermano? Va a venir gente y va a decir este hermano está haciendo lo que muchos pastores tienen que hacer, hermano. Y ellos van a dar por amor a la obra, hermano. Amén. Por eso yo estoy tratando la manera de llevar todo bien, hermano. Amén. Pero si usted mira este hombre era ladrón, hermano. Y ellos prefirieron al ladrón que a Jesús, hermano. Porque el negocio se les estaba cayendo, hermano. Pero que el Señor lo reprenda, hermano. Amén. Pero dice que Pilato se estaba quedando sin opciones, hermano. Rápidamente con un tono casi lastimero le preguntó a la multitud ¿Qué puedes haré de Jesús llamado al Cristo? Todos le dijeron sea crucificado, hermano. Está bien el odio que tenían estos hombres como el Señor, hermano. Un odio tremendo, hermano. Pero ¿sabe lo que más le dolía a ellos? Que Jesús hacía milagros, hermano. Lo que más le dolía a ellos es que Jesús sanaba a los enfermos. Que él levantaba a los paralíticos, hermano. Y hacía oír a los sordos y a los nudos y a los nudos hacía hablar, hermano. Más que Jesús había resucitado a Lázaro. Todo eso hacía que ellos sintieran más odio contra él, hermano. Amén. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, hermano. ¿Verdad que así es, hermano? Porque imaginé a alguien viéndolos a mis labios y aún así no creer, hermano. Si usted mira a Pilato era alguien ciego, hermano. Porque estaba viendo la verdad. Estaba viendo al Creador, hermano. Y aún así dudaba de él, hermano. Amén. Pero de en Juan 19.1 dice Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas, hermano. ¿Por qué cree que Pilato hizo eso? Permitió que los soldados le pegaran, hermano. Porque él quería hacer eso con Jesús para que los judíos sintieran lástima, hermano. porque al ver a alguien que lo azotan que le pegan, hermano. ¿Verdad que hay por veces ladrones que le pegan, hermano? Y hasta a uno le da lástima, hermano. ¿No ha fijado usted cuando van a sacar los pandilleros, hermano? Y uno mira que ellos se están pidiendo perdón y hasta se orinan, hermano. Y a uno le da lástima, hermano. Aunque ellos no tenían lástima cuando mataron a la persona, cuando hicieron el crimen, hermano. Pero a uno le da lástima ver el sufrimiento de otro, hermano. Aunque sea malo, hermano. ¿Amén? Entonces, Pilato dijo, como no me queda ninguna otra opción, esto no quiere librarlo ni con la costumbre que ellos tienen de librar a alguien. Entonces, lo voy a azotar para que ellos lo vean todo golpeado y tengan lástima. ¿Amén? Pero verdad que hay gente que no tiene lástima, hermano. Hay gente que no tiene lástima, hermano. Porque ellos sentían rabia contra Jesús, hermano. Sentían odio contra Él, hermano. ¿Amén? Si usted mira aquí en Juan 19, 4, dice, entonces Pilato salió otra vez y le digo, mira, o los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en Él. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto púrpura y Pilato le dijo, es aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los aguaciles le dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomale vosotros y crucifícale porque yo no hallo delito en Él, hermano. Tremendo verla, hermano. ¿Verdad que sentían odio esto, hermano? Sentían rabia, hermano. De la misma manera el diablo siente rabia contra usted, hermano. Mire, yo le voy a decir algo, el diablo no tiene lástima, hermano. El diablo cuando quiere destruir su vida no va a andar sintiendo lástima, hermano. Sino que los destruye y nos acaba, hermano. Amén. Él quiere terminar con lo bueno que usted tiene, hermano. Él quiere terminar con el evangelio que usted lleva. Porque si del árbol el verde hicieron leña que no será de nosotros que somos las ramas secas, hermano. De nosotros también el diablo va a querer hacer leña, hermano. Amén. Pero dice que Pilato podía haber terminado con los judíos. Pero ellos no habían terminado con él, hermano. Dando cuenta de que ahora tenían el sartén por el mango no lo querían soltar, hermano. Querían acabar con Jesús, hermano. Si usted lee en Juan 19, 7, dice los judíos le respondieron. Nosotros no. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo si mismo hijo de Dios. Mire, con esto Pilato tuvo miedo, hermano. Porque también la mayoría de romanos ellos adoraban Dioses, hermano. Y decir que Jesús era el Hijo de Dios Pilato sintió miedo, hermano. Sintió temor, pavor, hermano. Amén. Si usted lee Juan 19, 8, dice cuando Pilato vio decir esto tuvo más miedo, hermano. Ay, Dios mío, hermano. Pilato dijo me he metido en un gran lío. He azotado el Hijo de los dioses. Amén. ¿Por qué cree que aumentó más el miedo en ese hombre, hermano? Porque usted me vea hasta la mujer de él había soñado con Jesús, hermano. Si usted lee en Mateo 27, 19, dice y estando sentado en el tribunal su mujer le mandó a decir no tengas nada que ver con ese asunto, con ese justo porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de el hermano. ¿Cómo cree que se sentía Pilato en ese momento? Se sentía entre la espada y la pared, hermano. Amén. Porque no sabía qué hacer, hermano. Amén. Él tenía la autoridad de decir no vamos a hacer nada. Pero los judíos no se iban a quedar tranquilos, hermano. ¿Verdad que no iban a quedar tranquilos, hermano? No, no se quedaban tranquilos, hermano. Si usted lee Juan 19, 9, dice y en otra vez le preguntó y le dijo a Jesús ¿de dónde eres tú? Más Jesús no le dio respuesta. ¿Por qué le cree que le preguntó él al Señor de dónde eres tú, hermano? Como escuchó él que aquellos habían dicho que Jesús había dicho que él era el hijo de Dios más del sueño que la mujer había tenido, hermano. Amén. Vino él y dijo voy a verte de dónde viene este si viene de esta tierra o viene del cielo pero quiero saber de dónde viene, ¿verdad? Amén. Pero en Juan 19, 9 dice y en otra vez en el pretório dijo Jesús ¿de dónde eres? Tú para Jesús no le dio respuesta cuando no le dio respuesta él dice en Juan 19, 10 entonces dijo Pilato a mí no me hablas no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte respondiendo Jesús le dijo ninguna autoridad tendráis contra mí si no te fuese dada de arriba hermano Jesús le dijo yo soy de arriba mi padre está arriba hermano Amén y si él queda autoridad haz lo que tengas que hacer Amén por tanto el que a ti le ha entregado dijo Jesús mayor pecado tiene hermano ¿por qué cree que Jesús está diciendo eso hermano lo que le da entender Jesús estos están peores que vos pues sí porque Jesús sabía que lo quería librar hermano sabía los intentos que Pilato había tenido hermano pero ¿por qué cree que Pilato no pudo hermano? porque todo estaba en el plan perfecto de Dios hermano todo estaba en el propósito de Dios hermano y lo que estaba ya determinado tenía que suceder hermano amén pero aquí damos un pronunciamiento final Pilato hermano usted lee en Juan 19 12 ¿liste? desde entonces procuraba Pilato soltar pero los judíos estaban voces diciendo si a este sueltas oiga bien lo que le están diciendo los judíos hermano no eres amigo de César todo el que se hace rey a César se opone entonces Pilato oyendo esto llevó fuera Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado en los sado que en hebreo es gabata hermano se sentó en un piso que está elevado hermano pero él quería soltarlo pero no se podía hermano ya los judíos le habían dicho hermano si tú no lo sueltas no eres amigo del César vamos a ir a hablar con César de que tú lo estás soltando a alguien que dice ser rey cuando rey es César decían ellos hermano amén sigue diciendo hermano en Juan 19 14 era la preparación de la pascua y como la obra cesta entonces dijo a los judíos es aquí vuestro rey pero ellos gritaron fuera fuera crucifícale Pilato le dijo a vuestro rey eres crucificado respondiendo a los principales sacerdotes no tenemos más rey que el César así que entonces lo entregó a ellos para que fuese se crucificaron tomaron pues a Jesús y le llevaron hermano verdad que está duro esto hermano si usted mira Pilato es colocado en el lugar de Judá hermano muchos escritores dicen que él cometió el mismo pecado que cometió Judá hermano porque él sabía quien era Jesús él sabía que Jesús era el hijo de los dioses hermano él sabía que él podía librar a Jesús hermano pero no lo hizo sino que lo entregó a sus verdugos de igual manera que Judas entregó a Jesús a sus verdugos hermano se haces a Jesús a usted en esta